Así que está puesta en escena y pues gracias nuevamente por estar aquí. Dicen que es el amor al arte porque dicen que a veces en el teatro no se gana tanto. Pues, o sea, sí, definitivamente no es un secreto que el teatro es a lo mejor lo menos remunerado de, digamos, de lo que podríamos hacer, tanto cine o televisión o campañas u otras cosas, pero creo que es verdaderamente en donde uno abraza lo que es un personaje, en donde cada función te reta, en donde te pruebas también como actor, como actriz. Entonces yo creo que el teatro definitivamente para un actor, pues es un regalo. Oye, y te vas a dar un descanso después de grabar el programa de lágrimas 2 y regresas al teatro. Pues la verdad, sí, creo que se los conté a algunos de ustedes que sí, después de grabaciones de muchos meses y de un personaje que fue realmente agotador, de llorar todas las escenas y sí me quería dar un tiempo, pero bueno, llegó a mis manos este texto, este proyecto y creo que proyectos así, pues no siempre pasan, ¿no? Igual podría haber dicho, no, entro más adelante o rechazarlo o no hacerlo, pero creo que también es parte de asumir retos y de tomar el toro por los cuernos. Sí, definitivamente nos esperamos un poquito, porque también yo tenía unos viajes planeados, Dalila pues está en una serie también, Fabiola está en proyecto. Entonces realmente ha sido complicado juntar los tiempos de las tres, pero también creo que eso es un plus. El poder ya, esta nueva manera de hacer teatro que es alternante, te da como persona y como actor la oportunidad de hacer otras cosas y de también tener tiempo para, pues para ti, para tu vida, y que el público tenga esta oportunidad de ver a lo mejor el mismo texto, pero con diferentes actrices. También es bien rico que puedan verlo personificado por distintas actrices. Tiempo de enamorarte, Geraldine, tiempo de enamorarte también. Ay, ¿quién su qué? No, pero también lo comentabas con que eres muy privada. El ejemplo a tus hijas, que es mejor que lo vean de ti, ¿no? De que tú predicas con el ejemplo y que tus hijas, al fin de cuentas, están educadas de una manera, pues distinta, como te educaron a ti. Pues, bueno, a ver, a mí me educaron también con la firme propuesta, o sea, de que hay que trabajar y que hay que ser autosuficiente, y o sea, yo he visto a mi madre trabajar durante toda la vida, o sea, también eso es parte, yo amo mi trabajo, lo disfruto muchísimo, y mis hijas lo ven, ven cómo voy a trabajar contenta, y cómo estudio, y cómo, de hecho, en este personaje saben lo nerviosa que estoy, y me ven estudiando todo el tiempo, y mirando se saben los primeros textos ya, y quieren venir a verla, yo les digo, todavía estoy pensando si van a poder venir a verlas, porque es una obra muy divertida, pero hay una que otra cosa, pues jocosa también, que estoy pensando si van a poder venir a verla o no, pero sí, para mí es bien importante, ¿no?, que eso, que predicar con el ejemplo, y que vean en mí a una mujer que es autosuficiente, que es valiente, que ama lo que hace, que tiene errores también, y bueno, forjen también su propio camino. Si hay una relación, mejor para no andar corriendo y especulando, si hay una relación, si hay una relación con Alejandro Nones, o no, nada más para no andar corriendo y especulando, porque es que todo el mundo dice. Pero es que eso ya lo contesté. Pero no con nosotros. No, ya está en todas las redes. No, pero dijiste que hubo ondita. Que hubo ondita. Cuéntanos. Y tú sabes con quién la haces, pero no. Pues saben que, es que saben que, que a mí lo que me interesa y a todos ahorita es hablar como del tema, ¿no? Y ya, los hombres, y van a hacer las notas. No, es que no hay nada, no hay nada. Mira, ostras, que no hay una ondita o no. Pero si hubo ondita o no. Chicos, gracias. De verdad, gracias. Híjole, es que con Adela, con Adela, con Adela, no. Porque es que con Adela, no. Ella pone como también palabras en tu boca, entonces uno ya no sabe qué contestar. No, no, no. No palabras en tu boca, pero bueno, o sea, claro, estábamos ahí en el, este. A ver, ustedes saben, sí, ustedes saben que trato, de alguna manera, pues, de no hablar de mi vida personal. Pero, pues, soy humana también. Y entonces, claro, cuando te dicen, entonces, desafortunadamente lo que uno puede decir, bueno o malo o más o menos, pues, se toma como la, la palabra a lo mejor y entonces esa es la nota. Pero, no, para nada. Me divertí muchísimo, Adela, la quiero mucho. Estoy muy contenta, estoy tranquila, estoy trabajando mucho. Pero, ¿qué significa? Nada más descríbenos qué significa para ti tener ondita para entender de qué era el contexto. Bueno, muchísimas gracias, chicos. De verdad, les agradezco mucho que estén aquí y gracias y, bueno, invitar a la gente a que venga y se divierta un rato y creemos conciencia también porque nosotras, claro que lo hacemos. ¿Qué debe de tener el hombre que llegue a tu vida, Geraldine? Porque no es cualquier mujer, es un mujerón, eres muy trabajadora, muy guapa y todo, pero, ¿qué debe de tener esa persona? Pues, yo creo que una persona que sume, ¿no? Una persona que yo admire, una persona que sea un compañero. Yo, definitivamente, pues, soy una mujer que ya tiene hijos, hijas, que independiente, no necesito, o sea, ya me casé, ya me divorcié, ya, o sea, yo lo que quiero es un hombre al lado que sea mi compañero con el cual crecer, que me tome de la mano, que nos tomemos de la mano y hagamos proyectos juntos de vida, ¿no? Y que definitivamente, pues, se sepa que, claro que no soy una mujer, soy una mujer con dos hijos. Oye, para nosotros, las mamás es un poco más difícil de repente ventilar de inmediato. A nosotros no, también por el tema de nuestros hijos. A ti, en este caso, es complicado hablar a lo mejor de Alejandro o de alguien más por el tema de tus hijos. Pues, no complicado, sino que ya es algo que es complicado porque se vuelve muy público y entonces luego dicen, ay, pero es que no, ¿de qué va a hablar de otro? Tengo muchísimos proyectos de qué hablar, o sea, tengo que hablar, puedo hablar de Corona de Lágrimas, de Nosotros lo Hacemos Mejor. El 20 de octubre se estrena una serie de las villanas que hice para una plataforma en Estados Unidos. Estoy haciendo muchas cosas como productora. Mi primer proyecto como productora también ya se vendió y se estrena en octubre en esta misma plataforma, en Canela TV. Entonces, hay muchísimo de qué hablar. Entonces, yo entiendo que definitivamente, pues, el espectáculo, pues, a veces te llama más la atención, como esas cosas del corazón y del amor. Pero ustedes, yo creo que les pido que me entiendan que en mi vida ha pasado tantas cosas públicas que trato de atesorarlo muchísimo más y de cuidar mucho más ese aspecto. Entonces, yo sé que poco a poco lo van respetando un poco más y yo se los pido con todo el amor y el cariño y el respeto del mundo que trato, de trato de no hacerlo. De repente, pues, sí, uno es humano y se le salen cosas y, bueno, pasa. O sea, pero sí, no me gusta como ahondar en ese tema porque no, creo que no es necesario, la verdad. Pero si te volviste con puro guapo, ¿eh? Con un teo. Muchas gracias, chicos. Y aquí te rezarías con unas propuestas, pero la verdad es que, a veces digo, ay, a lo mejor ya sabes, un poco como que muy osado. ¿Pero es un teórico? No, 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 no lo estoy haciendo aún para que no sé. Tengo propuesta de hacerlo. Te conté la vez pasada que en algún momento mucha gente me pregunta ciertas cosas y no es como de mi vida, pero creo que en realidad, o sea, lo que es un poco como contar mi vida en general de lo que ha pasado en mi vida profesional. Como decíamos, lo importante que es también para una persona desde tu mamá, tu papá, o sea, todo este tipo de cosas. Pero lo que te platicaba la vez pasada, que me preguntabas de un libro que decíamos que dicen que una persona tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Este, tuve una, un autor se acercó a mí y me estaba proponiendo hacer algo, ¿no? La verdad es que todavía no me atrevo, de repente digo, me parece como muy... ¿Cómo superar retos? No, como muy osado, sería como muy osado de mi parte. ¿Pero has superado muchos retos? Pues como todos, a ver, no, a ver, como todos en esta vida, como todos, mujeres y hombres, lo hemos hecho. O sea, creo que simplemente si yo, yo siempre se lo he dicho. A ver a Gabriel, o sea. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Y no en regalo, ni en regalo. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, de verdad. Gracias. Los quiero. Gracias a ustedes. Gracias.